Sexto Mandamiento Sexto Mandamiento Solo te falta esto, homi Eh, homi, yo no le hago a eso La chingaza te chingo, homi Cuando estás en el infierno Los demonios te obligan a actuar como uno de ellos Pero yo a este pinche demonio también me lo voy a chingar La chingaza te chingo, homi, yo no le hago a eso